Vamos a dar inicio a una buena causa por ahí para Víctor, Víctor Manuel Rodríguez Ese es el cielo que nos está llegando compadre Esto es para ti compadre y todo lo que se recabore Con mucho gusto compadre vamos a llegar un rato, un rato al ambiente Pa' que esto se ponga al ambiente compadre, al ambiente compadre, así es Se vale bailar, recuerden que la vida está probada eh Y esto es un hombre con hombre compadre Lo bueno es el resultado de esta bonita, pero las nochesitas ya más que nada, ¿verdad? ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Me empieza a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lomita Y con comunidad nos tiramos al pasto y nueva La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos caminando adentro Me estoy diciendo como está, lo que por ella siento Y con comunidad nos tiramos al pasto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que se tenía Me empieza a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lomita Y con comunidad nos tiramos al pasto y nueva La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos caminando adentro Me estoy diciendo como está, lo que por ella siento Y con comunidad nos tiramos al pasto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas, ¿por qué por